Bienvenidos a la Universidad Santo Tomás. Estamos certificados con el sello ICONTEC en operaciones bioseguras. Esto significa que todos nuestros protocolos han sido evaluados y aprobados y que las medidas implementadas en la USTA son las pertinentes para minimizar el riesgo de propagación del COVID-19 y hacer de la Universidad Santo Tomás un lugar seguro. Para continuar con este propósito recuerda los principios fundamentales en la USTA. Autocuidado y cooperación. Las medidas preventivas recomendadas para prevenir la propagación del COVID-19 son las siguientes. Lavado frecuente de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla convencional o tapabocas y demás EPP, elementos de protección personal.